Hemos dado avances muy importantes, sin embargo, no son todavía lo suficiente para que podamos decir que estamos totalmente resueltos el tema. Este año se siguieron haciendo revisiones, inclusive ustedes se enteraron de la destitución de los inspectores del área de la costa, del área de Auclán, que es donde tenemos mayores problemas, y del área del sur de nuestro estado, de Ciudad Guzmán, San Gabriel, todas estas zonas. Porque también lo quiero decir hoy claramente, no solamente, digo, fundamentalmente tenemos la instrucción del gobernador, pero además hay una convicción, y yo lo he planteado y luego no se lo he empujado. No puede estar el gobierno federal o estatal dando incentivos para la producción agrícola y que los grandes productores agrícolas cuiden con una gran eficiencia la limpieza, la higiene y el procesamiento de estos productos, que muchos de ellos son petidos en los Estados Unidos.